Al contrario, por no cumplir con la ley de acceso a la información pública. Hay una medida administrativa que no se necesita ley para hacerla, que es el gobierno electrónico. Lo que queremos es que la gente en su celular sepa en cómo se está invirtiendo su dinero. Que la gente allá en el Ixcán, que la gente allá en el Petén, en donde quiera, pueda decir, bueno, mis impuestos se están invirtiendo de tal forma. Es una forma muy sencilla, se puede hacer. ¿Qué proponen en materia de seguridad? ¿Aacciones concretas, puntuales, para bajar los indicadores en el país? Mire, dos cosas. Primero, aceptar que el populismo penal de la mano dura es un fracaso. Creo que hoy sí ya el guatemalteco debe entender que hace cuatro años lo que hubo fue un timo. O sea, a mucha gente se le engañó, porque ese es un problema muy sensible. En concreto, nosotros le vamos a pedir al Congreso de la República que nos apruebe el Ministerio de Seguridad. Hay una situación que hemos dejado en el tintero, y es de que el Ministerio de Gobernación se dedica a fiscalizar loterías, a dirigir el diario Centroamérica. O sea, esas no son tareas de seguridad ciudadana. Nosotros vamos a crear el Ministerio de Gobernación, que siga con sus tareas, pero vamos a crear el Ministerio de Seguridad. Dentro del Ministerio de Seguridad vamos a hacer un replanteamiento total de la Policía Nacional Civil. El problema en Guatemala es la Policía Nacional Civil. O sea, tenemos que aceptarlo. Solo esta semana se capturaron aproximadamente 12 agentes involucrados en hechos que prácticamente son una muestra de cómo está la Policía Nacional. ¿Qué queremos? Transformar la Policía Nacional, elevar la categoría de viceministerio, crear tres programas que son fundamentales, Policía Honesto, Policía Dignificado y Policía Comprometido con la Seguridad Personal. ¿En qué consisten? El primero es que nosotros necesitamos a un policía honesto. Pareciera mucho pedir, pero en realidad es posible. Si nosotros lo metemos a una carrera policial, si nosotros lo metemos a evaluación constante, si nosotros tenemos la capacidad de tener a un policía prácticamente de verdad evaluado y sometido al control de los jefes. Segundo, Policía Dignificado. El policía está en las peores condiciones haciendo su trabajo. Queremos nosotros seguridad de primer mundo, pero tenemos a los policías viviendo en el cuarto mundo, no en el tercero. La mayoría de comisarías están en un deterioro total. No hay motivación para el policía para que no sea corrupto. ¿Qué queremos? Decirles, hay seguros para sus hijos. ¿Qué queremos decirles? Hay centros recreativos para sus hijos. ¿Qué queremos decirles? Hay posibilidades de que hagan becas para sus hijos. Queremos tenerlos bien, porque si no tenemos bien a los policías, van a seguir delinquiendo. Y el tercer tema es que nosotros pensamos que el policía debe entrar en una relación constante con la comunidad y también con el resto de la ciudadanía, diciéndoles, señores, nosotros somos los primeros que estamos pensando en proteger a la persona guatemalteca. Aníbal, ¿tanto qué hay que hacer en materia de salud? Porque hay muchos temas que discutir. ¿Qué propuestas podrían venir para mejorar el sistema de salud que ahora está en crisis? ¿Cuál es esa propuesta que trae el partido a la mesa? Hay dos cosas que son fundamentales. La primera es decirles que tenemos que reconocer que el Ministerio de Salud prácticamente se convirtió en un botín. Y ahí hay robo hormiga por los empleados, por la gente que se lleva las jeringas, lo que sea. Eso es real, no estoy inventándome nada. Lo vimos en un caso que destapó la CICIC. Y el otro robo es el pago de favores que se ha hecho de parte de los que han financiado los partidos que lo que ya le tienen puesto el ojo al Ministerio de Salud. Ahí está un negocio, el famoso contrato abierto que se mantiene sin ninguna justificación. Entonces nosotros creemos que la salida con el robo hormiga pues es un estricto control ahí dentro de los hospitales. Pero en el caso de los contratos grandes ya se tomó una medida que la vamos a respaldar, que es la compra unificada a nivel centroamericano. Eso nos puede ayudar, tenemos que ir por los genéricos, tenemos que ir por una transparencia total en ese rubro. Ahora, en administración del sistema de salud, ahí por lo menos hay que identificar tres medidas. La primera es, en el nivel primario tenemos que hacerlo funcionar. El sistema de salud tiene tres niveles, el primario, el secundario y el número tres. El primer nivel debería de ser el que más funcione, porque ahí estamos hablando de puestos de salud, estamos hablando de lo más cercano a la población, en donde debe hacerse principalmente prevención en materia de salud. Porque nosotros estamos haciendo un gran gasto en el nivel número tres y el número dos, que no son de prevención. Entonces nosotros tenemos que hacer funcionar y tenemos que llegar al extremo, de que si un caso es del nivel número uno, no debe estar en el número tres. En el nivel secundario nosotros creemos que están funcionando las cosas más o menos bien, tenemos un nivel de, un número de hospitales aceptable y 44 hospitales ahorita en ese nivel y el problema es el número tres. Tenemos nada más dos hospitales grandes, el San Juan de Dios y en este caso el Roosevelt, pero ojo con algo y miren los números y la tragedia nacional. El 40% de lo que está atendiendo Roosevelt y San Juan de Dios se refiere a accidentes de tránsito y heridos con arma de fuego. Exactamente. Entonces, ¿cómo queremos que esto funcione? No temas mayores. Programas sociales, antes de ir concluyendo esta primera parte de la entrevista, que siempre es un tema que genera mucha discusión en el gobierno de Colón, en el gobierno de Pérez Molina con distinto nombre, pero más de lo mismo. ¿Qué proponen ustedes? Programas sociales. Una deuda histórica del Estado de Guatemala, tenemos que reconocer que con el 53% de pobres que tenemos y el 13.5% que tenemos de pobreza extrema, aquí no queda otra que el Estado le dé la mano a los que están padeciendo la injusticia. Pero han sido mal usados, el quitalismo político es cuando más se da ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es unificar todo lo que es inversión social en esa materia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay bolsones por todos lados para hacer política social. Cada ministerio va haciendo lo que puede y lo que su maña le aconseja, perdón por el término, pero es la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos 700 millones de quetzales en el Ministerio de Trabajo, pero 500 son para el adulto mayor. Eso debe estar en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros queremos unificar todo. ¿Para qué? Para que se aplique la política social con un objetivo netamente humano y de ayuda para que la gente salga de la pobreza. Luego, la otra medida. Creemos nosotros que es fundamental hacer algo que no quiso hacer el Congreso de la República cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, y es autorizar que sea la comunidad la que decida a dónde va la política social. ¿Qué evitamos ahí? El clientelismo, la corrupción, el mal manejo. Ahorita se le da la bolsa, por ejemplo, a una persona si está en el partido. Si no está en el partido, no se le da. Y finalmente, en el área número tres, queremos decirles que nosotros estamos convencidos. Si no hay política económica, a la par de la política social, esto es mantener la pobreza y aprovecharse de la pobreza. Y muy breve, política ambiental, porque he escuchado que usted dice estar en contra de la minería. ¿Cuál sería esa relación, digamos, ejecutivo, minería, defensa del medio ambiente, y el papel que juega el gobierno y la empresa privada? Aquí son dos cosas fundamentales. Lo primero es que en el tema de minería, nosotros ya estamos convencidos, hemos escuchado comunidades, hemos visto encuestas, hemos visto estudios, la minería a cielo abierto no puede proceder en un país como el nuestro. Algunos dicen, pero es que en Chile esto es un boom. Sí, pero en Chile, en medio del desierto. Aquí estamos hablando de Guatemala, un país cuya potencialidad está exactamente en la naturaleza, en los recursos naturales. Entonces, nosotros creemos que en el caso de la minería, sí, ahí sí vamos a hablar con las personas dedicadas a este negocio y no vamos a autorizar una sola licencia más. En el caso del petróleo, ese es otro tema, porque ese es un recurso que los guatemaltecos no hemos aprovechado y que está ahí y que deberíamos de impulsar una industria petrolera nacional. En el caso de hidroeléctricas, es otro tema, porque nosotros estamos de acuerdo con las hidroeléctricas pequeñas, pero siempre y cuando las comunidades salgan ganando, el problema es de que quieren que la riqueza pase, que la riqueza la vea la gente, pero quieren seguir en medio, que la gente siga en medio de la pobreza. Y lo fundamental es hacer valer la soberanía comunitaria y popular. La gente tiene que hablar, hay que escuchar a la gente. Si la gente dice, miren, queremos que se haga, pero en estas condiciones, queremos que participe fulano y tal, hay que escucharla. Eso es la democracia. Y si se escucha, con beneficios compartidos también para esa población, porque es donde se genera el foco de conflictividad. La conflictividad que hemos visto un gran problema durante este gobierno. En el caso de que se ha probado por las comunidades, ¿qué pasa justamente con lo que recibiría esa comunidad a cambio de? La regalía. ¿Quieres escuchar las preguntas de la calle? Claro que sí. Vamos a pasar esta etapa y si tenemos un minutito entonces, la gente le pregunta al candidato, vamos con la primera de las preguntas. Pues lo que yo le preguntaría es qué haría con la educación, ya que vemos que hoy en día nadie se preocupa porque el pueblo esté educado, no les conviene, ¿verdad? Un minuto para hablar de la propuesta de MNR en educación. Tremenda pregunta. Yo lo que propongo es una revolución educativa para el siglo XXI. Para empezar, estamos invirtiendo el 3% del Producto Interno Bruto. La Ley de Educación Nacional establece que debe invertirse el 7% del Producto Interno Bruto. Ahorita tenemos una inversión de 12 mil millones de quetzales, deberíamos de tener como mínimo 18 millardos, perdón, 12 millardos, deberíamos de tener 18 millardos. Creo que con todo lo que se ha ido en corrupción, creo que con todo lo que se han robado en negocios ilícitos, ya deberíamos de tener una educación de primer nivel. Y lo segundo, el tema de velar por la calidad educativa. No podemos seguir con la educación que tenemos ahorita. Es lamentable lo que tenemos de educación, motivar al maestro, mantener esa carrera de profesionalización, pero hay algo fundamental. En el gobierno del Movimiento Nueva República queremos conectar el modelo educativo con el modelo de desarrollo que vamos a impulsar. Me apena que de 173 mil jóvenes que se están graduando anualmente, apenas el 20% esté teniendo acceso a un trabajo en la capital y el 11% en la provincia. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. ¿Qué tanto piensa hacer para poder sacar adelante al país y acabar con definitivamente tanta corrupción? Ya habló de dos acciones concretas en contra de la corrupción, pero ¿cuáles serán entonces otros de los planes? Es fiscalizar entonces a su equipo de trabajo o quien lo acompañaría. ¿Cómo hacemos para fiscalizar eso? Hay una medida que es fundamental. El presidente de la República, quiera quien sea, debe entender que nada más es jefe de uno de los organismos de Estado. En este caso tenemos que hacer valer el Estado de Derecho. La tragedia nacional es que cuando cayó Roxana, por decirlo así, el presidente Pérez Molina, en lugar de decir que funcione la justicia, llamó a los jueces y les dijo, miren, a él les encargo, no van a ser tan malos con ella. Si cae otro amigo, hace lo mismo. Y lo han hecho todos los presidentes. Lo hizo Álvaro Colón, lo hizo Berche, lo hizo Portivo, lo hicieron todos. Yo lo que les garantizo es que voy a ser un presidente comprometido con la independencia judicial, comprometido con que se juzgue al que tenga que juzgarse. No voy por privilegios para nadie. Y creo firmemente en que esa es la medida fundamental que los guatemaltecos debemos tener. El presidente debe entender su puesto, su cargo, y además hay un tema fundamental, debe ser el ejemplo. Me someto al escrutinio ciudadano. Gracias a Dios, mucha gente opina que no soy corrupto y pues vamos a seguir en esa línea. ¿Cómo levantar la imagen hacia la dirigencia política con un gobierno que termina tan desgastado como en el presidente Pérez Molina, yo creo que en los niveles más bajos, a nivel histórico, qué hará el próximo presidente para recuperar la confianza usted que se plantea y que la gente vuelva a creer otra vez en la dirigencia, más allá de la dirigencia política, en el futuro presidente del país? Es correcto. Mire, la tragedia nacional es tal que la gente no quiere ir a elecciones. Si miramos las encuestas, por ejemplo, nadie se podría alegrar de que alguien lleve de 24%, 12%, 13%, porque el 36% está diciendo, yo no quiero ir o estoy indeciso. Eso no saben por quién votar. Y si miramos otras encuestas, llega hasta el 50%. Precisamente ahí está nuestra oportunidad también. Pero, ¿qué debe hacer el presidente? Yo creo que lo que debe hacer, ¿qué de quién quede? Y si yo soy, lo voy a hacer. Es ponerse al frente de esa gran campaña anticorrupción, pero con hechos concretos. Exigirle al Congreso de la República las reformas a la ley electoral, a la ley de contrataciones, a la ley de servicio civil, pero que sea un liderazgo que se mire, no entre dientes, ni dudando. Tiene que ser algo contundente. Necesitamos un presidente de la transición. Es que yo creo que este país terminó un modelo, se agotó un modelo. Aquí hay un modelo agotado. Lo que pasa es que los monstruos y dinosaurios que están dirigiendo el modelo son tan poderosos que son capaces de doblegarnos. La gente ha salido a protestar y les importó un comino que la gente haya salido a protestar y que la gente haya dicho lo que quería, lo que estaba demandando. Entonces, el presidente, justamente por eso es que el presidente Pérez Molina ya no tiene legitimidad para hacer los cambios que la sociedad reclama. Pero lo primero que tiene que hacer el presidente es decir, se terminó la impunidad, juicio y castigo a los corruptos, a los mafiosos. Se terminó el contubernio con esa clase política. Y luego, creo yo, empezar a rescatar el país en el tema más urgente, que es el tema económico, más allá del tema educativo, que también es fundamental. Pero si en este país no entramos a discutir el tema económico, el país nunca va a cambiar. Antes de pasar a la última pregunta de la calle y luego a redes sociales, hablando de este gobierno de transición, de esta necesidad de recuperar la credibilidad de la clase política, ¿qué opinión le merece lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? Donde hay una ciudadanía y un movimiento que está exigiendo y presionando para que aplique las sanciones y tome las determinaciones correspondientes a los partidos políticos que infringieron la ley. Y sin embargo, con algunos actúa y con algunos no. ¿Cómo evalúa usted o cómo califica lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral? Cuando el movimiento de Nueva República surge, nosotros declaramos agotado el sistema político y declaramos agotada la República. Por eso planteamos la Nueva República. Esto hoy está comprobado, pero hay un elemento que es fundamental. Lo que sucede es que la clase política que está en el Congreso de la República tiene prácticamente arrodillado al resto del Estado. ¿Quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala? Congreso de la República. ¿Quién nombra al Contralor General de Cuentas? Congreso.